Buenas noches amigos que siguen la revista La Más Vista, estamos en Los Deportes, con el servidor Luis Fernando Guzmán, pero antes de recordarles que yo soy gol, el Gold Gym está en la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca, tercer nivel, y ya inicia el Body Transformation, vaya, cambie su vida, cambie su forma de sentirse, siéntase bien y tendrá resultados para toda la vida en el Gold Gym, en la Plaza Megatón, tercer nivel de la ciudad de Moca. Hablando de deportes, tenemos que comenzar con baloncesto, pero baloncesto internacional, vamos a hablar del Mundial de Baloncesto, donde está participando la República Dominicana. Hoy Dominicana jugaba un partido crucial frente a Turquía, podía ser crucial porque Dominicana se jugaba su pase a la próxima ronda, si ganaban el partido o si se daba un resultado combinado de una derrota de Eslovenia que se enfrentaba a Lituania, lo primero era, lo segundo era menos probable que lo primero, pero Dominicana tenía que tratar de ganar su partido para por motus propio llegar a la próxima ronda. Sin embargo, el partido entre Lituania y Eslovenia fue más temprano, a las 10 de la mañana, hora de República Dominicana, y Lituania derrotó 67 por 64 a Eslovenia, lo que clasificaba automáticamente a la República Dominicana. Con este resultado, así Dominicana fue al juego frente a Turquía y perdió 64 por 77. Sin embargo, celebraron porque pasan a la siguiente ronda. El próximo sábado tendrán que enfrentarse a Eslovenia, que es la número 13 del mundo, a las 10 de la mañana, hora Dominicana, y atención, de aquí en adelante todos los partidos son muerte súbita. Y miren lo que va a pasar con Dominicana posiblemente. Eslovenia debe ser el último perdaño al que se enfrenta a la República Dominicana. Pero si ocurre una hecatombe y Dominicana le gana a Eslovenia, se verán la cara nada más y nada menos que con Estados Unidos en el cruce. Así que ya ustedes saben las posibilidades que tiene la República Dominicana. De cualquier manera, felicitarlos por esa gran labor que todavía están realizando en ese mundial, celebrándose en España este año, el equipo de República Dominicana, los 12 grandes de este país. Cambiando de deportes, vamos a hablar de las grandes ligas. En el mejor béisbol del mundo, el dominicano Erwin Santana, que en principio de la temporada no tenía ni siquiera contrato seguro. Atlanta lo firmó, se arriesgó con él, un contrato de un año, pues se han sacado la lotería con él. 14 triunfos ya totaliza. El dominicano que comenzó muy bien, tuvo unas bajas, y luego se restableció, tiene 14 victorias, para mantener a Atlanta peleando por un lugar para la post-temporada. Este lanzador abridor dominicano se ha convertido en el ASS luego de algunas lesiones. En el equipo de Atlanta ya llega a 14 victorias. Por otra parte, Fernando Rodney, el también dominicano, que también tenía problemas para conseguir firma, fue contratado por los marineros de Seattle, y logró su rescate número 41 en 44 oportunidades. El lanzador dominicano, Fernando Rodney, 41 salvamentos para este equipo de Seattle, y esto es una proeza, porque el equipo de Seattle ha mejorado considerablemente su juego este año, con la adición principalmente de Robinson Cano, y también de Fernando Rodney. En béisbol, pero yéndonos al plano local, tenemos que el equipo granjero de Moca, clasificó para su quinta final de manera consecutiva. Ha ido a seis torneos, ha ido a las seis post-temporadas, pero ha ido a cinco finales con esto de manera consecutiva, ha ganado las cuatro anteriores de manera consecutiva, y está buscando su quinto campeonato, de forma seguida también este año. Estamos a la espera, a ver con quién es el enfrentamiento, y cuándo, entre Puerto Plata o el equipo de Macorís. Porque ellos tienen unos partidos pendientes, que tienen que resolver, para luego enfrentarse a Moca. Cuando ellos decidan esto, aquí en el estadio Prañita García, donde va a comenzar la serie final. Moca posiblemente tenga un juego pendiente que jugar con el equipo de Puerto Plata. Finalmente, hablemos del baloncesto, el baloncesto superior de la provincia de Espaillat. Ayer, con la serie empatada, una victoria por bando, se esperaba un juego diferente en el techado del baloncesto deportivo, porque el equipo de la cancha, que venía de perder, después de ganar el primero, perder el segundo, había hecho un cambio de refuerzo. Ayer, trajeron un refuerzo nuevo, O'Neill Polinaes, y este jugador anotó 25 puntos, motorizó la ofensiva, 20 en la primera mitad, no fue un jugador egocéntrico, puso a jugar el equipo completo de la cancha, y la cancha derrotó 96 por 71. Atención a este resultado, 96 por 71 a San Sebastián, no teníamos registro de que San Sebastián haya perdido por un margen tan grande en una final de ningún equipo. 25 puntos de diferencia. Por eso les decía yo en el programa Quinto Tiempo, que a la cancha le hacía falta perder un partido para cambiar su juego, cambiar su esquema, cambiar sus refuerzos, y mostrarse diferente en la cancha. Lo hizo, se mostró diferente, pero una acción trae una reacción. Ahora el equipo de San Sebastián también tenía días por cambiar un refuerzo, y Lavel Payne lamentablemente es el que se sacrifica, es el que se va. Viene Maurice Carter, este jugador ex NBA, también, igual que Walter Sharp, viene a jugar aquí, no conoce la liga, pero con la experiencia que tiene en el baloncesto, y jugando con ese one-two, con Walter Sharp, debe ser intimidante frente a este equipo de la cancha. La serie continúa mañana a las ocho de la noche, y como Judith me preguntó el lunes que cuál era mi vaticinio para el juego de ayer, y yo dije que ayer posiblemente ganaba el club de la cancha, voy a dar mi vaticinio para el juego de mañana. Mañana la serie se empata, y como le gusta Judith, sin ninguna duda, mañana la serie se empata dos a dos, San Sebastián, y el club de la cancha, el día de mañana. Así que, Judith, lo siento por ti, porque sería un buen día para celebrar, pero, mañana la serie, a mi entender, se debe empatar, San Sebastián, va a hacer los ajustes, y va a ganar ese partido. Esto es todo, pero recordarles que yo soy Gol, y Gol Chin está en el tercer nivel de la Plaza Megatón de esta ciudad de Moca, y continúo informándose en la revista, La Más Vista.